bienvenidos hell divers a otro vídeo más en el canal los saluda el general 10 estrellas ragnar o legion y el día de hoy tenemos nueva orden suprema también vamos a hablar de la orden suprema anterior y por otro lado vamos a hablar de un grupo de hell divers traidores que se están organizando para que los automatas lleguen a la super tierra pero antes de comenzar no te olvides de dejar un poderoso like y una buena suscripción ya que más del 60 por ciento de los hell divers que miran mis vídeos no están suscriptos y esta es una forma de ayudarme a seguir creciendo y que nuestro mensaje se expanda por toda la galaxia aparte de eso no te olvides de pasarte por el disco donde nos organizamos para realizar las órdenes supremas y también te espero todos los días en la plataforma morada donde democratizamos la galaxia todos los días ahora sí comence bueno hermanos hell divers en primer lugar vamos a hablar de la orden suprema pero no de la actual sino de la anterior porque hemos tenido éxito si hemos podido democratizar exitosamente los dos planetas de los autómatas tanto otros como vándalo en cuarto y al mismo tiempo hemos podido realizar una defensa exitosa de cinco planetas en el sector de los termínidos pero no son todas buenas noticias porque a través de la orden suprema hemos perdido el planeta gacrus ubicado en el sector jing y en el sector de los termínidos y también los automatas han aprovechado para invadir el planeta curia ubicado en el sector más pira de esta forma los automatas han sido reducidos a su mínima expresión si no contamos la vez que los expulsamos por completo pero actualmente tan solamente tienen tres sectores por completo si bien hay muchos hell divers que están preocupados por la llegada de los autómatas al sector mars pira que está a tan solamente un sector de distancia de la super tierra tampoco es algo tan alarmante porque para que puedan trasladarse hacia el otro sector que está hacia el frente deberían conquistar antes cuatro planetas hay muchos valerosos hell divers luchando actualmente dentro del planeta curia para poder expulsar a los autómatas nuevamente hacia el sector hidra y aquí es donde viene la parte de los hell divers traidores que se están aliando con los autómatas comunistas lo que está sucediendo es lo siguiente tenemos un grupo de hell divers minoritarios pero muy ruidosos que están muy enojados con los cambios que ha hecho la super tierra en nuestra última gran actualización y en la cual ha decidido hacer algunos cambios en el armamento y también las estratagemas y tenemos algunos cry divers que básicamente están muy enfadados porque la super tierra no les puede proveer más de dos cargadores en la rompedora incendiaria hay que entender de que los cargadores en la rompedora incendiaria son realmente muy costosos y la super tierra está financiando otra clase de investigación ya vamos a hablar de eso al respecto pero tenemos pero tenemos muchos cry divers aunque yo lo llamaría traidores a la super tierra que están tan enfadados que están fallando las misiones a propósito dentro del planeta curia para que los autómatas puedan avanzar mucho más rápido se están entregando panfletos en diversas redes hasta incluso han confeccionado una propia capa todo esto obviamente es material disidente si ven a alguien repartiendo esto comuníquenlo al oficial de democracia más cercano y en tercer lugar y como les dije la super tierra está financiando la investigación en el sector de los terminidos ya que la gran nube de esporas no para de crecer y está cada vez más densa hemos perdido contactos con muchas naves que se adentraban a lo más profundo del sector mirir y una vez que ingresaban tanto los destructores como naves de exploradoras perdemos contacto con ellas a los 10 minutos y lo más catastrófico de esto es que nunca regresan es por esto que la super tierra en la orden suprema nos ordena recolectar muestras comunes en el planeta a nivel 43 unas 45 mil muestras en este para ser exacto y después muestras raras en planetas arenas de erzon en este caso sería en 15 mil y otras 10 mil muestras raras en el planeta crimsic para de esta forma poder llevar todas estas muestras a los científicos de la super tierra y que la puedan analizar para poder descubrir de qué se trata esta gran nube de esporas de los terminidos hasta acá el vídeo del día de hoy espero les haya gustado no se olviden dejar un poderoso like y nos vemos en el campo de batalla en el campo de batalla